En ese contragolpe eléctrico del Madrid, Axel. Impresionante lo de Marcelo, eh. Y no sé si ahí estuvo Benzema excesivamente generoso. Porque tenía opción de disparo. No deja sacar el córner. Concluye la primera mitad de San Mames. Concluye el primer capítulo del partidazo de gol televisiva. Y después de la primera mitad, Athletic Club 1, Real Madrid 0. Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid.